Aquí estamos señores, aquí estamos, miren, ya estas son las últimas ya salidas de lo que queda en el Tiangue, San Raval Cedro, área de caballos. Esto es un poco de lo mejor y calidad que ha entrado este día, miren. Tenemos ese bonito ejemplar, chulo, miren, chulo. Ahí está. Este es para que le gusta lucir buenos caballos ahí, miren, si le gusta la calidad, pues está este ejemplar disponible. Cualquier consulta al 72 15 98 87. Somos estructura ganadera, señores, cubriendo todo El Salvador. Ahorita nos encontramos en la Plaza San Rafael Cedros, Cuscatlán. Ya a hora de las 12, ya a lo último. Y podemos estar deleitando esta calidad de ejemplar, miren. Para lo que lo requiera, para los desfiles, belleza. Viejo, ¿y cuánto vale este caballo? Nueve y medio. Nueve y medio lo está dando. ¿Cuántos años tiene? Diez años. Diez años, por medio de diez años. ¿Puedes hablar un poco de las características de él? La clase, no sé, la línea que trae. Ese era el caballo ibero. Hoy, ibero de unos diez años. Buena rienda. Bueno para correr cinta. Bien enfrenado. Bien ganado. Sí, chulo va. ¿Está disponible va? Está disponible. San Sebastián, San Vicente. San Sebastián, San Vicente. Disponible, señores. Este es el lindo ejemplar de caballo. Lo tenemos cerca. Aquí, yo soy de acá de cerca también. Donde está esta belleza. Cualquier cosa ya saben. 72, 15, 98, 87. Aquí con los amigos, pues. Que siempre traen de lo mejor que tienen. No olviden suscribirse al canal. Para estar pendientes de lo que nosotros pues le brindamos. La información, los detalles del día a día. De cómo andan las cosas acá en El Salvador, señores. Estructuras Ganaderas cubriendo todo El Salvador.